6 y media de la mañana, vamos de inmediato con un lamentable hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Dos jóvenes asesinados a tiros. Jan, tú nos cuentas los detalles. ¿Qué tal? Buen día. Sí, 23 y 27 años tienen los jóvenes que fueron asesinados en las últimas horas en la población. Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, está haciendo todo esto investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. ¿Qué información existe hasta el momento de manera preliminar sobre la dinámica finalmente de este doble homicidio? Es que habían cuatro personas finalmente de la vía pública en la cual estaban compartiendo cuando de manera de imprevisto llega un automóvil tipo Hyundai, marca Hyundai, bien digo, desde lo cual al menos unos cinco sujetos habían en el interior de este automóvil y bajan el vidrio y disparan rápidamente contra estas personas. Según lo que ha contabilizado la policía son más de 30 los disparos, incluso los vecinos se apuntan de que serían armas semiautomáticas, considerándose la gran ráfaga de disparos que se percutaron en tan pocos segundos. Posterior a ello es que estos victimarios huyen raudamente de este lugar, mientras que las víctimas fueron socorridas por los propios vecinos que se encontraban en ese punto. Además, vecinos que conocían a estas víctimas de hace bastantes años, desde pequeños nos comentan, y por lo cual llamaba bastante la atención el hecho que había ocurrido. Pese a los esfuerzos que hicieron los propios vecinos de trasladarlos hasta el hospital Padre Hurtado, estas dos personas fallecen, les decía un joven de 23 y otro de 27 años, y también existe una tercera mujer que resulta con una lesión en una de sus extremidades, pero se encuentra fuera de todo riesgo, bien digo, en este caso. Sigue el trabajo de la brigada de homicidios para poder esclarecer este hecho. Llega el personal de Carabineros hasta ese punto para finalmente también socorrer a estas personas y también ver finalmente la dinámica de este suceso, que lamentablemente deja a estas dos personas fallecidas, todo cuando los propios vecinos apuntan que se trataría de un ajuste de cuenta, pero en este caso se equivocaron de personas, porque hace unos días atrás es que habían visto en constante movimiento actitudes sospechosas de sujetos que se transitaban por ese lugar, especialmente por esa población, y que incluso grababan y sacaban fotografías a las personas que residen en ese punto, por lo cual durante los últimos tiempos han estado incluso con bastantes sospechas, especialmente a través de los grupos de WhatsApp de esta comunidad, y que lamentablemente resulta en este hecho que son dos personas fallecidas. Los invito a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta en torno a la dinámica de este suceso y también las pericias que se están efectuando en ese lugar. Bien, este procedimiento se genera a raíz de dos personas que llegan lesionadas al Hospital Pablo Hurtado en calidad de fallecido, lamentablemente, por distintos impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo. El personal de Carabineros toma contacto en el Ministerio Público, quien instruye la concurrencia del personal de la brigada de homicidios y la concurrencia del fiscal de turno que se va a hacer presidente en este lugar. Se encuentra también una tercera persona, sexo femenino, que se encuentra con impacto balístico en su tuyo derecho. Son todas las personas mayores de edad, son de 23, 27 y 25 años, y eso es materia de investigación, lo que por parte está trabajando el fiscal, quien se encuentra en esta hora en el Hospital Pablo Hurtado, junto con la brigada de homicidios. Investigaciones que se mantienen incluso hasta esta hora en ese punto en la población de Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, todo cuando los vecinos están bastante concernados por esta situación, exigen más seguridad y que apuntan, como les decía hace unos instantes atrás, de que este caso, lamentablemente, podría estar enmarcado en el hecho de que están estos sujetos haciendo un ajuste de cuentas, es decir, estos victimarios, pero que se habrían equivocado de personas, todo esto por conflictos territoriales entre distintas bandas. Todo eso, por supuesto, está siendo investigado por la policía. Investigaciones que ya en los próximos minutos ya deberían entregar algún tipo de información respecto a las pericias que se han efectuado en las últimas horas y empezar a esclarecer un poco más este caso. Bien, ojalá así sea, Jan. En un ratito volvemos contigo para conocer más detalles de esta y otras.